Sí, empezamos muy bien, trabajándolo bien el partido. Teníamos, sería llegábamos a tres cuartos, no podíamos terminar. Ellos estaban bien cerrados, bien paraditos atrás. Por suerte en la última, creo, de primer tiempo, una jugada de siglo y pudimos concretar. Te puso el centro de la cabeza, ¿eh? No, sí, sí, el Facu. Por ahí yo siempre mucho lo puteo, porque no me la da mucho, pero yo sé que es un jugador con una calidad tremenda y sé que si se la voy a pedir ahí, ahí me la va a tirar. Bueno, salió justamente esa jugada y pudo ir adentro. Bueno, llegó el primero, un poco que les dio tranquilidad, ¿no? Porque yo decía, había sido malo para el público el primer tiempo, sin embargo, ustedes fueron contundentes en esa última jugada y encararon de otra manera el complemento. Sí, pero nos quedamos creo que con el primer tiempo laburamos mucho con la pelota. Después del segundo tiempo, ellos a ir a buscar el resultado, creo que la manejaron, creo que hasta mitad del segundo tiempo la manejaron muy bien ellos. Y bueno, después con un contragolpe pudimos hacer el segundo gol. Habían tenido algunas aproximaciones, porque no demasiadas, sí, ustedes se defendieron con mucha gente y te habían dejado muy solo arriba, ¿no? Sí, eso, en el caso de lo que te digo, que ellos salieron el resultado y la manejaban muy bien. Sí, no sé si nos tiramos atrás, pero ellos mismos te empujan para atrás y bueno, tuvimos que estar bien paradito atrás para que no nos sorprendan. Y bueno, hay que seguir así. Bueno, realmente decíamos después de ese primer gol, te queda una especie de rebote, una jugada bien elaborada, de todas maneras había sido, y le metiste un centro en la cabeza a Jonathan. Sí, bueno, había tenido bastante jugada por ese lado y no la estaba terminando muy bien. Y sí, por suerte una pared ahí que tiramos con Juan y bueno, por suerte salió un lindo centro para Johnny que la pude invocar. Decíamos que tuviste mucha libertad por tu sector, ¿no? Sí, si bien estamos jugando con una especie de línea de tres y tanto Facu Barrio como yo con más proyección, trato de hacer un poco de salida por ese lado y bueno, y tener la libertad también para llegar al fondo y como te digo, echarlo centro y como está el gol de Johnny. Sí, sí, la verdad que no se jugó un muy buen partido, yo creo que ninguno de los dos lados. Fue un partido muy trabado, le hicieron el gol justo terminando el primer tiempo que bueno, nos mató anímicamente. Segundo salimos a buscarlo con todo y bueno, nos liquidaron, era empatarlo o que nos liquiden. Pero bueno, ahora pensaba en el miércoles y vamos a ver qué pasa. ¡Gracias!